Camino al Sol Las miradas que no se van a encontrar Los cumplidos tontos que no te diré El mensaje que no llegaré a enviar La respuesta que jamás recibiré Las películas que no podremos ver Las caricias que se van a engavetar Las peleas que no vamos a tener Ese beso que no te podré robar Si te hubiese invitado a aquel café Si me hubiese sorprendido tu sonrisa Si te hubiese acompañado hasta tu hotel Que hubiese sido de nosotros La propuesta que no llegaré a hacer El anillo que no llegarás a usar Los pequeños que no vamos a tener Este amor que fracasó sin empezar Si me hubiera atrevido a conversar Otras manos no ocuparan mi lugar No tuviera que llorar ni lamentar Otro amor que falleció Otro amor que no ocurrió Otro amor que fracasó Sin empezar Sin empezar Sin empezar Sin empezar Sin empezar Otro amor que fracasó Sin empezar